Temerarios, como te recuerdo, para la gente de allá de Ollero que nos están escribiendo que nos había pedido música, de los temerarios, ahí estaba, ¿no? El listón de tu pelo se llama esta canción También le mandamos el saludo para mi tío Ramón Taimancum ¡Bueno! Bueno, tranquilo Nos están solicitando aquí en la radio Tranquilo, ya se viene música Aquí lo voy a dejar con una muy buena, este, bloque de música Porque voy a dejar música para que escuchen Sin ninguna, no voy a estar interrumpiendo nada No voy a estar poniendo los cruzadores, nada Así que pueden grabar, pueden, no sé, bueno, explicar ahí Así que ¡Dale! Sí, hace calor, viste, pero acá no está haciendo calor acá dentro de la radio Porque tenemos el aire Este es el tema de los temerarios Este es el tema, se llama Soy un solitario, se llama el tema Solo tristes recuerdos, un cariño que me dejó Solo tristes recuerdos, un cariño que me dejó